En mi tierra tolimense hay una fiesta de honor En la fiesta San Juan de la que celebra con fervor Ya llaman con alegría como lo manda mi Dios Ya llaman con alegría como lo manda mi Dios Ya tenemos la lechora, ya se forma el barraltón Luego tocan el coro, volvamos con la canción Pero la salva y la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!